hola como están bienvenidos al canal es una pequeña compra que realicé en target estos productos están a tres dólares y 49 centavos y al comprar tres te estarán dando una tarjeta de cinco dólares entonces así por los tres productos se me hizo un total de 10 dólares y 47 centavos van a dar el cupón de tres dólares también parece que hay cupones en cupón punto con entonces este por ahí revisen si no tuvieran estos cupones entonces van a pagar 7 dólares con 47 le regresan la tarjeta de 5 les queda a 2 con 47 a 87 centavos parece por cada producto en esta ocasión uno de los productos traía un pili pegado de 2 dólares por lo cual así en vez de 3 dólares fueron menos 5 dólares me quedo pagar 5 con 47 me regresan los 5 dólares me queda a 47 centavos como a 18 centavos por cada producto pero en esta ocasión los dos cupones tuvieron problemas este por lo cual el cajero lo bueno que me los puso manualmente o no sé qué le hizo ahí sentí que batalló un poco entonces aquí miren está 3 con 47 aquí está que un cupón de 1 con 14 aquí está el otro producto 3 con 47 aquí se me descontó un dólar con 15 y aquí este otro producto me lo cobró a 49 centavos y aquí está otro de 16 centavos el cupón les digo este para que tengan eso en cuenta que creo que los dos cupones este pitaron y les digo si no tuvieran este este cupón les digo revisen la aplicación de cupón punto com y entonces pues les digo así les quedaría y en esta ocasión quiero enseñarles estos productos si ustedes les interesa estos productos ahorita por esta semana están en parece que tienen el 50 de descuento supuestamente aquí está el precio regular que está a 79 con 99 y parece que está a 39 con 99 pero en esta ocasión me lo cobraron así a 37 dólares con 99 y pues no sabría decirles este si en otras tiendas van a estar más económicos ya saben que por esta semana de black friday o no sé si en walmart estén más económicos pero yo por lo cual escanea este producto por lo cual no me apareció me apareció otro producto de 20 piezas casi estaba 90 dólares y les digo pues si ustedes les interesan estos productos y pues este aquí les voy a enseñar ahora sí que que como ahora sí qué productos son los que tienen entonces si ustedes les interesa entonces aquí pues vienen todos los productos estos que están entonces aquí les voy a enseñar si ustedes les digo les interesa les digo yo casi no soy muy buena para estar comprando ahora sí que productos de estos de olla siempre mi hermana es la que se encarga de comprar pero en esta ocasión se me hizo un buen precio esta ollita pues es mediana este pues casi nosotros no somos muchos siempre nada más cocinamos ahora sí que lo lo esencial para un día les digo esta es la ollita más grande entonces ya después de esa ollita sigue esta otra digo este por ejemplo para hacer sopa para poner un café casi siempre nosotros ocupamos este para poner agua para el café aquí pues viene su tapa y viene estas son para medir creo para lanzarlo si algo así para ahora sí que un producto así para estar midiendo productos pequeños miren esta ollita esto si está un poquito pequeña pero a veces para un cafecito para una sola persona ahora sí que les enseño aquí los productos no vayan a pensar que son grandes y pues no les vaya a convenir por ejemplo este para para el arroz está bueno y les digo y lo ahora sí que lo bueno estos que son de teflón que claro hay que hay que cuidarlos para que pues duren un poquito más aquí ya están los estos como se llaman los sartenes esto está bueno bueno nosotros diríamos somos casi no cocinamos diríamos seguido o cocinamos cualquier cosita y entonces este aquí está este otro un poquito ya más pequeño para hacer unos huevos fritos porque hay veces quiero hacer un huevo frito y las ollas luego que tengo ya no tiene teflón y pues todo se se pega este otro pequeñito y les digo si ustedes les interesa no están muy grandes les digo este aquí les enseño este para que no se vayan a confiar que son productos grandes y pues aquí les enseño quizá les digo encuentren ustedes más productos más más grandes más buenos o que se yo aquí trae estos cuatro productos y entonces ya trae este para esto si yo estaba más grande para harina y todo eso y también trae una tablita para picar y les digo si a ustedes les interesa si no 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 están muy grandes los los productos pero si es una familia pequeña pues pues está bien y les digo eso sería todo lo que compré nada más y pues no hay bueno todavía hay especial del jabón que está compras dos y te dan la tarjeta de 5 pero yo más que nada pues me fui por estos productos y pues esto así así les enseño a cómo es que es que están si ustedes les interesa y eso sería todo lo de mi compra les digo aquí les enseño mi recibo y les digo así me lo cobraron a 37 con 99 esto fue lo que pagué bueno aquí tenía una tarjeta de 10 y me regresaron mi tarjeta aquí está que calificó para la tarjeta y eso sería todo bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalenle la inscribanse a mi canal y nos hasta la próxima bye